1, 2, que guapa que soy, que tipo que tengo, que buena que estoy Con mis encantos me ligo unos cuantos, con mis senos puros y bellos Soy la pasión de mis plebeños Y con mis caderas produjo las ojeras 1, 2, que guapa que soy, que tipo que tengo, que buena que estoy Con mis encantos me ligo unos cuantos, con mis senos puros y bellos Soy la pasión de mis plebeños Y con mis caderas produjo las ojeras Me levanto de la cama, es un día normal Una ducha bien fresquita para despertar Maquillaje, pintaladio, rimel y unas cositas de perfume Ya comienza un nuevo día y me siento genial Tengo todo de mi parte, hoy quiero triunfar Me miro en el espejo, tengo el mundo a mis pies Y yo me digo 1, 2, que guapa que soy, que tipo que tengo, que buena que estoy Con mis encantos me ligo unos cuantos, con mis senos puros y bellos Soy la pasión de mis plebeños Y con mis caderas produjo las ojeras Tengo fe y muchas ganas, no me voy a parar El que la sigue, la consigue, yo sé que es verdad No pararé hasta conseguir hacer mis sueños reales sin descanso Ya comienza un nuevo día y me siento genial Tengo todo de mi parte, hoy quiero triunfar Me miro en el espejo, tengo el mundo a mis pies y yo me digo Un, dos, que guapa que soy, que tipo que tengo, que buena que estoy Con mis encantos me ligo unos cuantos, con mis celos puros y bellos Soy la pasión de mis prebellos Y con mis caderas produjo las ojeras Un, dos, que guapa que soy, que tipo que tengo, que buena que estoy Con mis encantos me ligo unos cuantos, con mis celos puros y bellos Soy la pasión de mis prebellos Y con mis caderas produjo las ojeras No cambiaré jamás, no cambiaré jamás, me gusta ser como soy Y disfrutar de la vida donde quiera que voy Vivir intensamente es lo que tengo que hacer Porque la vida son dos días y los viviré Un, dos, que guapa que soy, que tipo que tengo, que buena que estoy Con mis encantos me ligo unos cuantos, con mis celos puros y bellos Soy la pasión de mis prebellos Y con mis caderas produjo las ojeras Un, dos, que guapa que soy, que tipo que tengo, que buena que estoy Con mis encantos me ligo unos cuantos, con mis celos puros y bellos Soy la pasión de mis prebellos Y con mis caderas produjo las ojeras Un, dos, que guapa que soy